Que rock amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal de El Melo Mano. Antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Subo toda la información del mundo de la música, noticias efemérides, todo lo que nos apasiona en el mundo del rock metal que tanto nos apasiona. Y si te gusta ese contenido, suscríbete y dale click en la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Bueno, pues, la noticia que muchos estábamos esperando por... Pues ya saben, ¿no? Los festivales pospuestos, qué iba a pasar, si se iba a realizar o no. Y regresa a la tercera edición de Festival Pulso GNP, un festival que se realiza en Querétaro, en el antiguo aeropuerto de esta bella ciudad, donde nos han dado grandes carteles en las dos ediciones pasadas y obviamente llamó mucho la atención de las personas que nos gusta el mundo de la música y sobre todo sacar de la zona de confort a esas personas que vivimos en CDMX y solamente todo lo queremos para allá con shows exclusivos. Recordemos que en aquel entonces MGMT, Interpol y muchas bandas más que han tocado ahí como Wolf Mother, pues habían dado un show único en esa ciudad y pues obviamente obligan a las personas a salir de la ciudad para ir a un festival como lo es el Pulso GNP. Y la fecha nueva de esta reagendación, pues no se movió mucho, se movió técnicamente dos años, pero la fecha se sigue conservando como técnicamente originalmente estaba. Es el 7 de mayo de 2022 en la misma zona que es el antiguo aeropuerto de Querétaro. De hecho estamos viendo imágenes de un blog ahí, o dos blogs que he grabado ahí en Querétaro, una experiencia muy muy chida. Y pues vamos a analizar el cartel, la verdad es que hay mucha gente que pues está conforme, está no está conforme y se están quejando y dejen explicarles que pues sus quejas no tienen argumentos. Y pues obviamente son personas que no tienen ni idea que es la tercera edición de este festival, sobre todo pensando cómo es que una banda como la Estelar está en este cartel y no en la Ciudad de México. Bueno, de entrada, Pulso GNP es un festival que se le ha apostado mucho. Se le ha apostado traer bandas en shows únicos, como lo digo. Se le ha apostado a obligar a la gente que vaya a salir de la zona de confort, que es la Ciudad de México. Obviamente sí, nosotros tenemos y gozamos de muchos eventos en la ciudad, ¿no? Que obviamente pues lo agradecemos bastante. Pero pues realmente Querétaro es una ciudad que no está muy lejos de la Ciudad de México. Estamos a dos horas y media aproximadamente con el tráfico que se hace, porque siempre se hace un tráfico impresionante en esta zona cuando se hace el festival. Pero son unas tres horas aproximadamente. Creo que no te quita bastante nada viajar un poquito y ver carreteras y ver arbolitos en el camino. Y pues obviamente creo que está muy bien una experiencia de esa índole. El caso es que el Pulso GNP tiene un cartel muy variado. Y me refiero a variado, que está perfectamente bien balanceado. Sí hay unos cambios muy importantes, hay que señalarlo. No vienen los fabulosos Cadillacs, que de hecho hicieron un switch. Ellos sí se presentan a nivel latino. Para la gente que quería ver nada más la parte del rock metal, pues no está Evanescence. Y para la gente que nos gusta el ska, pues tampoco va a estar Madness. Pero hay unos cambios que obviamente se compensan. Tú dirás, pues vale madre, no voy a ver Evanescence. Pero pues creo que las bandas que están ahí son como más, como decía, son unos relevos muy interesantes. Y pues vamos a ver cuál es el cartel. Muy rápidamente es Carla Morrison, Afro Brothers, Airbag, Aquila Mar, Banda Machos, Batalla de Campeones, Brati, Carlos Zadnes, Cold War Kids, Cuca, Daniela Espala, Enjambre, Kilaniston, Kinky, Gorilas, La Garfield, Hot Chip, Marco Mares, Monsieur Periné. No te va a gustar, Nathanael Cano, Pet Friendly, Ruby Tates, The Dears, The Neighborhood, Tino el Pingüino, Betusta Morla y Jimena Zariñana. Un cartel muy, muy equilibrado. Mucha gente podrá decir que es un cartel regular a malo. Yo no veo lo mismo de siempre como mucha gente suele tener esa misma inconformidad. Y es muy interesante porque a mí me gusta mucho el que haya una variedad como en este estilo. Y recordemos, el Pulso GNP jamás se ha vendido como un festival de rock. O sea, técnicamente es un festival musical. Es un festival, la gente siempre tiene la mala idea de que es un festival de rock. Digo, pues en este festival hay una combinación bien extraña. O sea, te imaginas, después de ver tocar a Wolf Mother toca a Mon Lafert y después de Mon Lafert toca a Interpol y después de Interpol toca a Mi Banda, El Mexicano. Entonces, obviamente, es una mezcolanza de muchos géneros que obviamente, pues nos gusta y nos agrada a todas las personas. Que no solamente nos encasillamos en un género, es darle variedad. Y creo que este cartel está perfectamente bien balanceado. Ahora, es muy probable que el show de Gorillaz sea único en México. Es decir, probablemente puedan venir en un futuro. Pero el Pulso GNP se ha caracterizado por traer shows únicos. Me refiero a los internacionales. Porque, pues como sea, Oscar Lamont, que se puede estar en un Auditor Nacional o un Teatro Metropolitan. Lo mismo con Airbag, que también no ha estado en un sala. Creo que se pospuso o se canceló el último concierto que estaban programados. Pero ellos están acostumbrados a hacer shows únicos. Entonces, si tú tienes la esperanza, y de una vez te lo digo. O sea, no sé, si realmente anuncian una fecha en CDMX, pues ya será como de, bueno, ok, si estoy muy imbécil, ¿no? Pero, si tú lo que esperas es como que venga Gorillaz a una fecha en solitario por esas fechas, no te fíes tanto. Pese a que tiene una fecha en Colombia, me parece, es muy probable que sea show único en la Ciudad de México. Para que, pues obviamente la gente viaje para allá y pueda ver, pues lo más posible a estas bandas. Entonces, igual y vienen unos meses después, por ahí de noviembre. Pero no te aseguro nada de que realmente la banda regrese a la Ciudad de México a dar un show en solitario. Entonces, la verdad es que es bastante bien porque, pues, el boleto va a costar $1,500. Con $1,500 técnicamente era lo que costaba cuando se presentaron en solitario en el Palacio de los Deportes. Y, pues, puedes conocer otras propuestas. Daniela Espala es una mujer que me encanta. Tiene un trip bien relax, tiene un trip muy chingón. La he visto, creo, una vez. No sé si en Pal Norte vive latino. Obviamente, pues, hay cosas. A mí en particular no me gusta Jimena Zariñana. No me gusta, honestamente. Pero, pues, no por una banda voy a ser pancho, ¿no? No voy a su escenario y ya. Y, obviamente, están los Ruby Tates, una granda muy buena. Neighborhood tienen un trip muy chingón también. Hot Chip, que, de hecho, ellos van a estar presentándose en México en House of Bands. Es como unos conciertos ahí de la marca Bands. Donde, pues, obviamente es un cupo muy limitado. Pero, pues, vamos a tener chance los que no vayamos a estos shows de Bands. Pues, van a estar presentándose allá en Querétaro. Lo mismo con Airbag. Lo mismo con otras bandas como Cold War Kids, que ya tuvimos la posibilidad de verlos. Creo que sí fue en un Corona Capital. Lo fue la última vez de donde estuvieron. Una banda que también traen un trip muy, muy chingón. Conocidísimos por ahí por hacer música de algunas películas y de algunos videojuegos. Y, pues, también tenemos otras cosas que le puede gustar a la gente. Por ejemplo, banda Machos, como les dije. Ahí ha estado también mi banda El Mexicano. Lo cual, pues, creo que no hay ningún problema. Y, pues, las bandas que obviamente son como de cajón, ¿no? Afro Brothers es una situación que también está muy chingona. Y, pues, tenemos bandas, ¿no? Que son de rock. Por ejemplo, pues, La Cuca, Enjambre. No te va a gustar. Creo que también ese es un gran, es un gran, es un gran, es un gran... Sí, es una gran banda para el cartel. Y, pues, para los que les gusta el perreo y eso. Pues, Natanael K, Notino El Pingüino. Y las ondas así bien relax, Betusta Morla, Pet Friendly, ¿no? Y también si quieres una onda así un poquito más indie, pues, ahí tienes aquí Lanniston. Y, pues, si quieres ahí también echar el rap, pues, está la batalla de campeones, ¿no? Asesino y todos esos cuates, el... ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman. Es el asesino, Johnny Beltrán. Este... Y, pues, bueno, toda esa pandilla que jala con el asesino. Y, pues, en términos generales, creo que es un buen cartel. Eh, si realmente, pues, pues, no te gusta o solamente ibas por una banda, como siempre, que era Evanescence o Madness. Sí, la verdad, sí me dolió bastante que hayan sacado a Madness. A Evanescence también, que, pues, obviamente quería verlos, pero, pues, quemaron su batería en un festival culero. Entonces, pues, finalmente tenemos este cartel. Ojalá puedan reagendar a Evanescence, a Madness, ya sea en un show y solitario. Y, pues, así ya van solitos, ¿no? Sin que tengas que mamar de... Ay, es que tengo que chutarme a Jimena Sariñana, tengo que chutarme a Kinky, tengo que chutarme a Tino Pingüino. Entonces, pues, obviamente no. O sea, tú tienes que tomar la mejor decisión. Obviamente, los boletos que ya habías comprado tú con anterioridad son válidos para la nueva fecha. Así que, pues, si no quieres, pues, revéndeselo a alguien que quiera ir. Pues, no seas manchado, dalo al precio. Y, pues, ni modo. La venta de boletos sale casi luego, luego. O sea, hoy es 6 de diciembre y el 7 y el 8 es la preventa. Entonces, apúrense. Apúrense porque por Gorilas van a volar esos boletos y van a irse súper rápido. Entonces, déjame la opinión de este cartel. Déjame tú sus comentarios. ¿Te gustó? ¿Qué bandas quieres ver? Y la verdad, la verdad, si no has visto a Gorilas en vivo, hazlo. Traen unos músicos de nivel impresionante. Si ya los viste, déjame en los comentarios qué experiencia te trae Gorilas. La verdad, es una experiencia que yo volvería a ver mil y un veces si traen ese nivel de músicos que suele traer Demon Albarn. Y, pues, obviamente, déjame en los comentarios. Vas a asistir al Pulso GNP. Nos vemos allá el 7 de mayo de 2022 en el antiguo aeropuerto de Querétaro. Soy tu amigo El Melómano. Nos vemos en el siguiente video y sigan echando mucho rock.